Bienvenidos a este programa donde vamos a intentar comprender un poco lo que se celebra, lo que se vive en los días del Triduo. Hoy nos ocupamos del Jueves Santo, de esa celebración de la Misa en la Cena del Señor, en el misal latino, Misa in Chena Domini. Es la actualización de lo que Jesús realizó en la tarde del Jueves Santo con los discípulos. Es también la celebración que da inicio al Triduo Pascual, a las celebraciones principales, más importantes de todo el año litúrgico. Es verdad que la Pascua, con la Vigilia Pascual y con la Misa del Día de Pascua, forman realmente el centro, pero como una realidad, podemos decir, indivisible, tenemos esta Misa del Jueves Santo por la tarde, más o menos hacia la hora en que Jesús se debió reunir con los discípulos para celebrar la última cena, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre que anticipa, que celebra sacramentalmente su entrega, su muerte en la cruz. Este día la Iglesia nos presenta en las oraciones, en las oraciones, en las lecturas y también en la homilía del que preside la celebración del sacerdote o del obispo, tres aspectos principales, la Eucaristía, la caridad fraterna y el sacerdote. En realidad podemos decir que los tres aspectos van íntimamente unidos y se recogen en las lecturas y en las oraciones. La Misa podemos decir que empieza como una Misa normal, con los actos iniciales, el acto penitencial, sí que aparece el rezo o el canto del gloria como un momento de alegría. La Misa del Jueves Santo por la tarde, la Misa de la Cena del Señor, le pasa como hemos vivido en el Domingo de Ramos. Son celebraciones que juntan de alguna manera un aspecto gozoso, alegre, triunfal y otro aspecto de tristeza, de dolor, de pasión. En la celebración del Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero al mismo tiempo está de fondo esa pasión del Señor, lo que se avecina y el Señor conoce perfectamente. En la Misa de la Cena del Señor celebramos la Eucaristía, el amor de Cristo que se entrega por nosotros, que lava los pies de sus discípulos expresándoles ese amor extremo, ese amor sin medida que brota de su corazón. Se instituye el sacerdocio para poder celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos en la Iglesia, pero al mismo tiempo es el comienzo de la pasión del Señor, es la celebración de su muerte, lo que en las palabras de la consagración se está expresando. Todo esto debe centrar también nuestra participación en la liturgia. Decíamos que el gloria tiene ese aspecto gozoso, ese aspecto de alegría, es un himno muy antiguo que se utiliza en la Iglesia y que, tomando las palabras de los ángeles en la Navidad, esa aclamación al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, da gracias y se alegra. Este himno que durante la cuaresma, a excepción de fiestas y solemnidades como San José o como la Anunciación del Señor, se ha guardado en silencio, no se ha rezado, ahora se reza, se entona y no se volverá a utilizar hasta el momento de la Vigilia Pascual. Se recomienda, si es posible, tocar campanas en este momento también como signo, como expresión de esa alegría, de ese encuentro gozoso con el Señor. Las lecturas de este día nos hablan de la alianza de Dios con su pueblo, de ese banquete pascual en el contexto del Éxodo, que es anticipo, es anuncio profético de la Eucaristía. Se nos habla también en estas lecturas en la carta a los Corintios, de esa tradición que dice San Pablo, que él ha recibido. Es curioso y es significativo que San Pablo, unos pocos años después de la muerte y de la resurrección del Señor, ya habla de la Eucaristía y de las palabras de la institución de la Eucaristía, lo que popularmente llamamos las palabras de la consagración como una tradición, como algo que ha recibido y que él mismo transmite a los Corintios y a todas las demás comunidades cristianas. Un verdadero regalo, un tesoro. Y aquí San Pablo nos está recogiendo las palabras de la consagración del pan y del vino, por las que el pan y el vino se transforman en el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y después, el Evangelio no nos narra, tomado de los sinópticos, ese relato de la última cena, sino precisamente del Evangelio de San Juan, el lavatorio de los pies. Jesús, sabiendo que iba a pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en ese momento toma una toalla, toma un recipiente con agua y le lava los pies a los discípulos. Las iglesias orientales en este momento se admiran y con esa belleza poética, exuberante que tienen, lo mismo que le sucede al rito hispano-mozárabe, se admiran y toman, como si dijéramos, expresiones de los ángeles que quedan consternados al ver al mismo Dios lavarle los pies a los hombres. Es ese misterio del amor infinito de Cristo a cada uno de nosotros. Y es al mismo tiempo ese mandato de Jesús para que también nosotros hagamos lo mismo. Por eso, cuando es posible, después, terminado el Evangelio, tiene lugar la humilía y acto seguido, donde es posible ese gesto, ese rito, que se llama así el mandato, cumpliendo la recomendación, las palabras de Cristo, para lavar unos a otros los pies, para expresar esa entrega total de Cristo en la redención. Lo que San Pablo, de otra forma, expresa son otras palabras, pero la realidad es la misma. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Y eso es lo que San Juan, en su Evangelio, está expresando con ese amor sin medida, con ese amor extremo de Cristo, que se manifiesta en ese gesto que Pedro no entiende. Tampoco lo entienden los demás, pero no se atreven a rechistar, digámoslo así. Pedro, en cambio, con esa confianza que tiene con el Señor, con esa, digamos, autoridad que le da el haber seguido a Cristo en tantos momentos, se planta y le dice, Señor, tú lavarme los pies a mí. Y Jesús es contundente en la respuesta, si no dejas que te lave, no tienes parte conmigo. Es necesario, y todo esto se expresa a lo largo de las oraciones de este día, aceptar la entrega de Cristo por mí, vivir esa comunión con el Señor por encima de todo. Este gesto, que es muy antiguo en la liturgia, que no empezó en la liturgia romana, sino en la liturgia ambrosiana, en las liturgias orientales y en la misma liturgia hispano-mozárabe, con características distintas, es verdad, luego pasa a la liturgia romana y se conserva hasta el día de hoy. En la liturgia ambrosiana, se hace al final de la misa, en la liturgia hispano-mozárabe, se hacía no en la misa, sino como un acto posterior, y era el obispo el que lavaba los pies a los presbíteros. En la liturgia romana, en cambio, se ha preferido buscar personas pobres, necesitados, subrayando ese carácter también de entrega de Cristo a los más necesitados. Y, hace relativamente poco, fue el Papa Francisco el que modificó ligeramente este rito, que antes estaba reservado a doce hombres, recordando el lavatorio de Jesús a los apóstoles, el Papa modifica la indicación del misal romano, a través de la congregación para el culto divino, y ya pueden ser indistintamente hombres y mujeres. Esta pequeña modificación viene a subrayar que la entrega de Cristo es por todos, que, aunque el Señor, en la última cena, lo está haciendo con los apóstoles, esa entrega, esa redención de Cristo, va a toda persona humana, va la redención por toda la humanidad, aunque, como en el caso de San Pedro, tenemos que aceptar esa entrega, ese amor de Cristo que se nos ofrece. Durante el momento del lavatorio de los pies, se cantan una serie de antífonas, o, si no es posible, cantarlas, por lo menos se rezan, dándole ese sentido del amor de Cristo, de la entrega de Cristo, de la aceptación que debe tener en cada uno de nosotros para que vivamos la caridad. Este día es también el día del amor fraterno, porque, apoyados en el amor de Cristo, es como podemos amarnos los unos a los otros. Después de la última cena, es cuando Jesús les da a los apóstoles ese mandamiento nuevo, que dirá después San Juan, que en realidad no es nuevo, porque es de siempre, aunque sigue diciendo San Juan, es nuevo porque el Señor nos lo regala en este momento, y nos da una nueva fuerza para cumplirlo. A partir de la última cena, a partir de la Eucaristía, la medida del amor, es el amor de Cristo. Y mientras no lleguemos ahí, nos estamos quedando a medio camino. También es importante, lo decíamos hace unos momentos, el sacerdocio. Cristo, cuando pide a los apóstoles que realicen esto mismo en memoria suya, en conmemoración suya, les está dando poder para celebrar la Eucaristía, para perdonar los pecados, para realizar los sacramentos, para cuidar de la Iglesia, pueblo de Dios, que se edifica gracias a la Iglesia. Esas palabras de un teólogo francés, Henri de Libac, que después, Juan Pablo II, en su última encíclica, Eclesia de Eucaristía, retoma. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia. Y es así, en esta simbiosis, como se va edificando el Cuerpo de Cristo, cuyas piedras vivas somos cada uno de nosotros. Terminado el lavatorio de los pies, el celebrante se seca las manos, y tiene lugar la oración de los fieles, la petición por la Iglesia, por el mundo, por las personas necesitadas, por los que participamos en esa Eucaristía, los que nos vamos a alimentar del cuerpo y la sangre de Cristo. Después, prosigue la celebración de la Eucaristía, podemos decir, con normalidad. Se toma el prefacio que sirve para la Eucaristía, que hace referencia también al sacerdocio, a esa entrega de Cristo, y a esos colaboradores que él ha elegido. Y después, prosigue la plegaria eucarística. En el Misal, en este momento, se propone, de una forma especial, la plegaria eucarística primera, que es, podemos decir, la plegaria eucarística, de una mayor tradición, en lo que es el rito romano. Es lo que se llama también el canon romano. Y que para este día del Jueves Santo, tiene intercesiones propias, tiene una serie de indicaciones, de peticiones, que hacen referencia precisamente a la cena del Señor, a su entrega en la Eucaristía. Las demás plegarias eucarísticas, la segunda y la tercera, la cuarta, no se puede emplear en este día, porque tiene un prefacio propio, pasa igual con las misas por diversas necesidades, o las misas por la redención, que no se deben emplear en este momento, en esta misa de la cena del Señor. Pero la plegaria segunda y tercera, sí que contienen también algunas intercesiones propias, y al introducir las palabras de la consagración, las palabras de la institución, de la Eucaristía, también nos hacen una referencia a lo que estamos realizando, a este día tan importante, en el que Cristo se entrega por nosotros. Terminada la plegaria eucarística, el Padre Nuestro, los ritos de comunión, tiene lugar, como de costumbre, la comunión de los fieles, especialmente importante en este día. Pero hay una particularidad, se debe consagrar para este día y para el día siguiente, para el Viernes Santo, que es un día en el que la Iglesia no celebra la Eucaristía, no celebra el sacrificio de Cristo, porque está celebrando en la celebración de la pasión del Señor, ese sacrificio de Cristo, del que Dios mediante hablaremos mañana. En este momento, se consagra lo suficiente para la comunión hoy y mañana. El Sagrario debe estar vacío desde el comienzo de la celebración, subrayando también que es en este momento cuando se instituye la Eucaristía. Terminada la distribución de la Eucaristía, se deja el Santísimo sobre el altar, se hace la oración final y a continuación viene lo que se denomina la traslación del Santísimo Sacramento al lugar donde se va a reservar. Se canta un canto eucarístico, se inciensa y con toda solemnidad se traslada a aquel lugar con otro sagrario preparado para la reserva de la Eucaristía. Allí, de nuevo, se inciensa el Santísimo Sacramento y tras unos momentos de oración se reserva y toda la Iglesia permanece, debe permanecer en oración ante el Santísimo Sacramento, acompañando a Cristo y siendo acompañados por Él. Después, ya fuera de la acción litúrgica, se debe desnudar el altar subrayando esa ausencia de toda otra celebración, por supuesto, que se celebra la liturgia de las horas, pero son días, el Viernes Santo y el Sábado Santo por la mañana, en los que no se deben celebrar otros sacramentos, aparte de la confesión o la unción de los enfermos, si es necesario. Este silencio, esta oración acompañando a Cristo en el huerto de los olivos, escuchando sus enseñanzas, nos dispone para participar en el misterio de la pasión del Señor. Ahora, el señor arzobispo, don Francisco Cerro, nos va a dirigir unas palabras para ayudarnos a comprender los misterios de este día. Hoy es Jueves Santo y vamos a dedicar cada uno de los días del trido pascual que comienza, como sabéis, hoy Jueves Santo con la misa de la cena del Señor in Chena Domine, la cena del Señor, esta tarde. Vamos a explicar la espiritualidad del día, cuál sería lo que nos propone la Iglesia para que meditemos y contemplemos precisamente en el Jueves Santo. Hoy es Jueves Santo. Y en este Jueves Santo lo primero que nos propone la Iglesia es que recordemos y que nos metamos en el corazón del cenáculo donde Jesús nos regala los cuatro grandes regalos de su corazón. ¿Cuáles son los regalos que hace el corazón de Jesús en la última cena? El primer regalo que hace es la Eucaristía. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre. No podríamos vivir sin la Eucaristía. ¿Qué hubiese sido de nosotros si en esta tarde de Jueves Santo Jesús en la cena hubiese dicho mira, os quiero tanto, 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 tanto que os voy a dejar como recuerdo mi túnica. Os voy a dejar como recuerdo pues esta copa, ¿no? Sin embargo, lo que hace Jesús propiamente en la tarde de Jueves Santo lo que hace Jesús es os quiero tanto que me quedo yo. Eso es la Eucaristía. Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Mirad, quien ha conocido la Eucaristía de este Jueves Santo, quien ha conocido a partir de este momento lo que significa Cristo vivo, presente, resucitado en la Eucaristía, muerto y resucitado, ya no puede decir que ha conocido la soledad. La soledad profunda del corazón humano se aleja cuando uno vive profundamente la Eucaristía. Lo dice preciosamente un antífona, nos diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Ese sería el primer regalo, unido indisolublemente a la Eucaristía, el sacerdocio. Lo hemos celebrado también en la misa crismal con todos los sacerdotes donde han renovado las promesas sacerdotales. No hay Eucaristía sin sacerdocio, ni hay sacerdocio sin la Eucaristía. Por eso se necesitan y se requieren y por eso es tan importante también el Jueves Santo dar gracias a Dios por todos los sacerdotes y pedir sacerdotes santos según el corazón de Cristo. Pedir por el sacerdote que me bautizó, que me ayudó, que me, en la parroquia, en el director espiritual, el párroco, el pastor que me hizo tanto bien, ¿no? que tanto me ayudó. Pedimos que no nos falte nunca la Eucaristía y por tanto que no nos falten nunca sacerdotes santos. Sacerdotes que sean capaces de decirnos cómo sabe el amor de Dios. El otro gran regalo es el regalo del lavatorio de los pies. Es el gesto que va a hacer la Iglesia. Es curioso que esta tarde, en la tarde del Jueves Santo, en el genáculo, la Iglesia en la misa de Inchena Domine no lee la institución de la Eucaristía y en su lugar lee el texto de Juan XIII que ya hemos comentado algunas veces preparándonos estos días de la pasión y resurrección de Cristo. ¿Por qué la Iglesia lee el lavatorio de los pies? Porque en el lavatorio de los pies está la clave redentora del amor de Cristo. Nos has comprado y nos has lavado con tu sangre, Señor. Esta es la clave. Y por eso la Iglesia lee el lavatorio de los pies. Fijaros que este lavatorio de los pies, este gesto tan precioso, la Iglesia lo ha, por ejemplo, en la plegaria eucarística cuarta, tan hermosa, lo ha introducido en la institución de la Eucaristía con las palabras del lavatorio de los pies. ¿Os acordáis cómo el lavatorio de los pies introduce lo que ocurre en el cenáculo? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y mientras cenaba se despoja de su manto y le lava los pies. La liturgia de la Iglesia les credendi les vivendi, lo que ha hecho ha sido en la plegaria eucarística cuarta es introducir con las palabras precisamente del lavatorio de los pies, pero para explicar y para situar la Eucaristía, que es como nos ha lavado con su sangre, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y por eso esta plegaria eucarística cuarta lo introduce así, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y mientras cenaba tomó pan, tomó vino, tomad, comed, este es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Y el otro cuarto gran regalo que hace y que se nos declara en este día, día tan hermoso de los regalos del corazón de Cristo, día de Jueves Santo, ese jueves que nos tiene que llenar el corazón de esperanza y de alegría en estos momentos que vivimos de guerras, de conflictos, de sufrimientos, donde realmente pedimos que realmente triunfe el amor de Cristo que viene del cenáculo, ese amor de locura de Dios. Pues el cuarto grande regalo es el mandamiento nuevo del amor fraterno, el único mandamiento que el Señor nuevo ha dado, porque todo lo que además ha hecho el Señor en el Nuevo Testamento ha sido que vivamos en plenitud los mandamientos de la ley de Dios, que llevemos a plenitud, que lo vivamos con amor, que vivamos esos mandamientos con el corazón de Cristo, con el corazón redentor de Jesús. Pero es verdad también que el nuevo mandamiento lo da Jesús en la última cena, en este día hoy de Jueves Santo. Amamos los unos a los otros como yo os he amado. Y explico muchas veces porque a mí me conmovió que fijaros que en el mandamiento del Shema a Israel, el mandamiento de los israelitas dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. Pero aquí no dicen que tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 25 el texto donde preguntan Señor, ¿cuándo te hemos visto desnudo en la cárcel, hambriento, sediento? Y dice Jesús, aquello que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo habéis hecho a mí. Dice la madre Teresa de Calcuta y el padre Echad de Foucault, no es como si me lo hicieseis a mí, me lo habéis hecho a mí. Cada cosa que hagamos al enfermo, al desnudo, al hambriento, al sediento, me lo habéis hecho a mí. Pero tampoco aquí es esa la clave, sino que la clave del mandamiento nuevo del amor que brota del Jueves Santo, del Cenáculo, es que hay que amar a cada uno como lo amo yo. Es decir, con los sentimientos del corazón de Cristo, con el mismo corazón de Cristo. Esto es una utopía. ¿Quién puede amar a esta persona difícil, complicada? ¿La puede amar como a mí mismo? ¿La puede amar viendo en el otro a Cristo? Pues hay personas que solo podemos amarlas si realmente el Señor nos da su gracia, su fuerza, su corazón. Esta sería situarnos hoy en Jueves Santo. Entramos hoy en el Cenáculo. Después de allí también, el Jueves Santo, la Iglesia sale hacia Gexemaní, hacia el Huerto de los Olivos. Es el otro lugar teológico. Yo repito muchas veces y lo vamos a ver también en estas explicaciones de la espiritualidad y de la liturgia del Jueves Santo para Canal Dios de Sano y escuchándonos a través de Radio Santa María, os explico muchas veces que hay tres lugares teológicos de la Pasión. Cenáculo, Gexemaní y el Calvario y el entorno del Calvario. Esos son los tres lugares teológicos, lugares en el cual hay una profunda teología, una profunda también en vivencia del corazón del Señor. Cenáculo, lo que estamos viendo ahora, pero que vuelvo a repetir, Jesús del Cenáculo cantando los himnos, cantando los salmos, va al Huerto de los Olivos y dice Lucas que es el evangelista que estamos leyendo y que leíamos el Domingo de Ramos porque la pasión que leemos cada año el Domingo de Ramos es la que toca litúrgicamente y en el ciclo C toca el Evangelio de Lucas, pues dice Lucas que como de costumbre fue a orar al Huerto de los Olivos. Ahora, yo querría en estos momentos, hoy es Jueves Santo, qué regalos espiritualmente arrancando del Evangelio y de la liturgia podemos sacar de estos dos lugares teológicos. Este sería un poco la reflexión y la meditación que os brindo para todos. Primero, que esto es importantísimo es mirar la ilusión con que ha puesto Jesús en la despedida que aparece también en Juan 17 el amor. Lucas, el evangelista que hemos leído el Domingo la pasión dice cuánto he deseado comer esta cena antes de padecer. Cuánto he deseado. Es decir, ahí está cada uno de nosotros somos preciosos para Dios, somos preciosos para Cristo, somos el anhelo de su corazón, somos la alegría de su corazón. Fijaros que contrasta con la indiferencia de los apóstoles, pero yo creo que deberíamos nosotros pedirle mucho al Señor que nos dé también ese gozo de la Eucaristía, ese gozo de vivir en el Cenáculo, esa alegría de vivir en su intimidad, ese gozo y esa alegría de que hoy Jueves Santo vamos a comenzar a vivir siendo muy del Cenáculo, muy de la intimidad con el Señor, muy de la Eucaristía, muy del amor sacerdotal a los sacerdotes, muy también de vivencia profunda que es tan importante de ese amor fraterno, muy también de colaborar con Cristo a la redención del mundo con ese gesto de humildad de Jesús que se pone a los pies de los apóstoles. Lo hace Jesús cuánto he deseado comer esta cena antes de padecer. Lo hace Jesús con calma y con sus amigos. O sea, fijaros, no tiene ansiedad del Señor, pero tiene deseos, tiene esa ilusión con qué corazón lo prepara, ¿no? Manda ir a una, seguir a un hombre que lleva un cántaro y veréis en una, arriba, en una habitación, allí vamos a celebrar la Pascua. ¿Cuánto he deseado? ¿Con qué deseo? ¿Con qué gozo? Es decir, somos cada uno de nosotros el gozo del corazón del Señor. Esto es precioso para nuestra vida, ¿no? Lo ha deseado comer con sus amigos, con nosotros, con cada uno de nosotros que somos invitados a vivir la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Nosotros que tenemos siempre el gozo y la alegría de haber conocido el amor de Dios, la Eucaristía, la locura de Dios, el invento de Dios por estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos, el invento contra todas nuestras soledades. Segundo, contrasta esto con los discípulos que están ajenos. Vino a los suyos y los de su casa no le recibieron, decimos, en la Navidad. Aquí los discípulos están ajenos a este momento tan trascendente. Probablemente, si nosotros tuviésemos que ver los anales de lo que pasó ese Jueves Santo, ese Verde Santo, incluso el domingo de Resurrección, probablemente casi nadie se enteró de lo que ocurrió, de lo que ha acontecido. Qué poca gente estaba. Nos ocurre a veces también en nuestra vida. Los grandes acontecimientos de nuestra vida pasan desapercibido nuestra relación con Dios. Nos quedamos en cuatro cocinas, en cuatro entretenimientos, en cuatro, a veces, pequeñas tonterías. Los discípulos están ajenos, están ajenos a esta maravilla, a esta trascendencia del momento. Es más, siguen discutiendo entre ellos quién es el mayor. en ese contexto de la cena. ¿Quién es mayor? Pero si Jesús te está dando en tus narices que el mayor es el que sirve, el que es mayor es que se pone a los pies a lavar los pies de los discípulos, el que es el mayor es el que más ama. En la Iglesia, el más grande es el más humilde, el que más ama. Esa es la mayor grandeza de un cristiano. La grandeza de un cristiano es servir, es amar. ellos discuten quién es el mayor y se han provisto hasta de espada. Curiosamente, hasta se han provisto de espadas y hacen preguntas fuera de tono. La actitud del corazón. Pedro está presentuoso, da la talla, el único, aunque todos estos yo no. Pero Pedro, pero Pedro, por favor, sin saber que está Jesús en su despedida, en el canto del cisne. Dicen que cuando el cisne va a morir es cuando el tono al canto más bonito, el canto más bello. Jesús está entonando el canto más bello y los demás están al margen. Nos ocurre también a nosotros en nuestra vida los grandes momentos, las grandes trascendencias. Nos gustaría a veces vivirlas intensamente, pero ni nosotros a veces ni los que están a nuestro lado nos ayudan a vivirlo. Aquí contrasta en este Jueves Santo la actitud de Jesús. He deseado ardientamente comer con vosotros la Pascua a la actitud de indiferencia, de que quién es el mayor, de discutir, lleno de espada, que es lo que hace Pedro cortar la oreja de aquel que estaba en el entorno de Jesús. Que nos ocurre a veces a nosotros, ¿eh? Cuántas veces los cristianos nos dedicamos a cortar orejas. ¿en qué sentido? En que a veces más que defender a Jesús, más que la acesión personal y plena al Señor, más muchas veces que vivir locamente enamorado de Cristo y estar con Él y estar a la altura de las circunstancias, lo que muchas veces hacemos es, parece que es como pegarle en la cresta a los que no piensan como nosotros. Esa es nuestra actitud, la de Pedro, ¿no? Pero Pedro, si lo que quiere Cristo es que te ames, que seas fiel, que te adhieras a Él. No, eso no. Lo que hace Pedro es cortar orejas. ¿Cuántos cristianos se pasan la vida cortando orejas? Es decir, en vez de estar defendiendo el amor de Dios y en vez de vivir esa cesión plena a Cristo, nos pasamos la vida golpeando y pegando en la cresta a los que no piensan como nosotros o a los que nos parecen que son nuestros enemigos, pero no les convertimos venciendo el mal a fuerza de bien. Aquí, Pedro no vence el mal a fuerza de bien, sino vence el mal a fuerza de mal o quiere vencerlo cortando orejas. Qué importante es en nuestra propia vida descubrir esta realidad. Por eso contrasta la actitud de Jesús de amor, de pasión, de cariño, de detalles, de delicadeza. ¿Qué delicadeza tiene Jesús? Por ejemplo, cuando lleguen al huerto de los olivos, no quiere, les dejas huir, podría haber dicho no vayáis, pues voy a denunciar, como vayáis de mí, pues yo otra vez esté conmigo. Se van todos y Jesús no trata de retenerlos. La delicadeza de Jesús, la lealtad de Jesús, el amor del corazón de Jesús. Por otra parte, lo que ocurre y es verdad que Jesús los mira con bondad, contrasta como Jesús los mira con bondad. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Jesús responde con bondad. Primero, tiene una actitud de deseo de amor, Jesús, un deseo de ilusión, de estar con ellos, de dar la vida, ¿no? De entregarse, de estar a la altura de esa circunstancia, contrasta la actitud de ellos que están a por uvas, que no se enteran y por otra parte Jesús no se enfada. Qué paciencia la del corazón del Señor. Jesús los mira con bondad, es más, les valora, les refuerza. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, pero si te van a dejar todos. Si van a cometer el gran error de la vida que es seguirte de lejos y a Jesucristo no se le puede seguir nunca de lejos, hay que seguirle de cerca, hay que seguirle con los latidos de su corazón, pues todos, hasta Pedro le sigue de lejos, solo Juan, que es el discípulo que en la tarde del Jueves Santo, en la misa, en la cena del Señor, Juan es capaz de digerir el escándalo de la cruz porque ha recostado la cabeza sobre el pecho del Señor. Probablemente, como no recostemos mucho tiempo, muchas horas, en la oración eucarística, nuestra cabeza sobre el pecho de Jesús, probablemente no aceptaremos ni viviremos ni seremos capaces de digerir el escándalo de la cruz. Por lo tanto, dice Jesús que vosotros habéis perseverado conmigo las pruebas. Contesta con maltedubre y sin enfadarse a Pedro, que le dará misión más bonita de esta vida cuando menos lo merece. Y Pedro la va a cumplir después, no usemos tampoco las tintas sobre los defectos y fallos de los apóstoles porque estos judas todos van a dar la vida por Cristo a pesar de sus fallos, de sus pecados, de su miseria. Pero Jesús lo dice, Jesús los da por limpio a todos, lo va a decir en el cenáculo, porque vosotros estáis todos limpios, todos limpios, excepto el hijo de la perdición, pero los da por limpio a todos. Jesús no es quisquilloso, no es inquisitorial, Jesús nos exige una entrega y un amor, pero Él siempre se pone en nuestro lugar y por eso dice, vosotros son los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Esto es bellísimo también. Siempre el Señor nos ayuda y nos da la fuerza hasta tarde de Jueves Santo, desde la liturgia, desde la espiritualidad que nos ofrece la Iglesia, descubrir cuánto afecto, cuánto amor, a pesar de mi falta de respuesta me ha dado el Señor. Y por otro, y aquí están los regalos que decíamos al principio de esta introducción que estamos haciendo a los oficios del Jueves Santo, hoy es Jueves Santo, en la Misa de la Cena del Señor. Jesús ha preparado signos cargados de valor inmenso. La Eucaristía, la institución de los sacerdotes, es Tomás, comés, este es mi cuerpo, tomás, bebés, esta es mi sangre, no habría Eucaristías en los sacerdotes, por eso tenemos necesidades de sacerdotes que nos ayuden y que nos den fuerza. El lavatorio de los pies hasta los de Judas, el lavatorio de los pies hasta los de Judas, el abo Jesús. La institución de la Eucaristía en grandísima señal del amor. se queda en la Eucaristía en grandísima señal del amor, con la solenidad y pidiendo a los sacerdotes que lo conservan y repitan en recuerdo suyo, desde el cenáculo, desde el domingo de resurrección, desde que Cristo resucita y vive, la Iglesia no ha dejado de celebrar la Eucaristía, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Como decían los primeros cristianos, no podemos vivir sin la Eucaristía, no podemos vivir sin Cristo. Mirad que la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada representa el corazón de cada ser humano que lo expresa muy bien aquellos griegos que le dijeron al apóstol Felipe queremos ver a Jesús. Este es el corazón humano, este es en el anhelo de nuestro corazón, queremos ver a Jesús y con la Eucaristía nos dice Jesús venid y lo veréis, eso es la Eucaristía. Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Por eso es tan importante en estos momentos que el Señor nos pueda ayudar fundamentalmente y que ilumine el sentido pleno de nuestra vida. Ahí meternos de lleno, ojalá cada jueves santo, cada día que celebramos la Eucaristía, cada vez que adoramos al Señor en la Eucaristía, recordemos esta llamada del Señor a ser hombres y mujeres de cenáculo. Decía Juan Pablo II que el cristiano tiene que ir al cenáculo y allí llenarse del amor de Dios y en el cenáculo cuando se llena de ese amor de Dios salir del cenáculo en Pentecostés como en Pentecostés para evangelizar, para anunciar a todo el mundo la buena noticia del Evangelio y cuando hayamos evangelizado y cuando nos cansemos por los caminos anunciando el Evangelio, volver al cenáculo, volver al cenáculo a vivir esa comunión con Cristo porque como perdamos el sentido de la intimidad con el Señor en la Eucaristía, en el cenáculo, en la vida de oración, en el servicio a los hermanos, en el perdón de los pecados que nos ofrece el Señor, pues habremos pedido el norte de nuestra propia vida. Por eso es tan importante esta idea. Por eso Juan coloca aquí el compiendo y el resumen de todo el mensaje de Jesús en los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan que es el resumen de lo que es el Jueves Santo y que os animo a que en algún momento de este Jueves Santo lo meditéis y lo reflexionéis en vuestra vida. Dice no estéis agitados ni agobiados fiaos de Dios y de mí no os dejaré desamparado el Espíritu os acompañará os enseñará y os recordará todo daréis fruto conmigo fui yo el que os eligió solo os mando que os améis unos a otros yo he vencido al mundo os digo para que mantengáis la paz te ruego Padre por los que me confiaste en el cenáculo Jesús ha orado por ti por mí ha orado por cada uno de nosotros para que tengamos vida la tengamos en abundancia es hermosísimo esta tarde de Jueves Santo que cada uno de nosotros recuerde los grandes regalos de ese corazón de Cristo y que ahí en el cenáculo descubramos nuestra profunda espiritualidad eucarística sacerdotal nuestra profunda espiritualidad amor fraterno nuestra profunda espiritualidad de servicio de ponerse a los pies de la humanidad cómo puede estar nosotros al margen de lo que ocurre en la humanidad no me pueden importar los millones de ucranianos que atraviesan las fronteras en estos días cómo no me voy a preocupar que caigan bombas y que maten a niños y a personas y a hospitales y estaciones cómo no me va a preocupar el dolor de la humanidad cómo no me va a preocupar las tensiones que existen en el mundo cómo no me va a preocupar como dice el Vaticano II todo lo humano nos interesa a los discípulos de Jesús las alegrías las penas los sufrimientos no existe nada humano que no lo haya hecho Jesucristo vida en su corazón por eso hoy y ya vamos terminando esta primera reflexión y el jueves santo probablemente en todas las iglesias comunidades del mundo hoy yo recuerdo alguna vez haber conectado por ejemplo con Tierra Santa y en la Iglesia de las Naciones en Gepsemaní se hace para todo el mundo también se transmite la hora santa del jueves santo ¿por qué? porque recordamos que Jesús sale del cenáculo cantando los signos pero va al huerto de los olivos llamado Gepsemaní todavía hoy está parece ser la escalera donde Jesús baja era un lugar él baja del lugar donde está el cenáculo baja atraviesa el torrente Cedrón dice San Juan que iría casi vacío de agua estamos en abril yo he visto algunas veces en Tierra Santa que el torrente Cedrón cuando hay agua llega hasta Jericó kilómetros y kilómetros pero normalmente es un torrente que es fácil que no lleve agua atraviesa y entran los tres íntimos Pedro Santiago y Juan entran en el huerto no entran todos los demás los demás se quedan fuera del huerto porque hay como un misterio en este jueves santo que Dios algunos de las personas como que le echa un guiño un guiño de sufrimiento en el sentido de compartir su dolor su oración en la noche el amor no es amado todo ese sentido precioso que aparece en el huerto de los olivos por eso es importantísimo que hoy jueves santo hoy es jueves santo se hagan todas las parroquias en todos los lugares una hora santa recordando que Jesús estuvo en el huerto de los olivos en Jersemaní hacer esa hora santa que se hace en todo el mundo yo he hecho esta hora santa en tantos lugares de la tierra he estado con tantísimos lugares a veces me han coincidido en muchos sitios y hacer esta hora santa he hecho muchas veces allá en Jersemaní en la iglesia de las naciones allí le he hecho también muchas veces en aquella roca impresionante que en estos días se echan como pétalos de rosas y que parece que es como el sufrimiento de Jesucristo la agonía de Jesús en su corazón por la redención del mundo por eso la segunda clave de este oye Jueves Santo es que de los oficios de la misa de Enchena Domi en la cena del Señor donde hemos recordado los grandes regalos del corazón de Jesús nos vayamos todos a celebrar la hora santa esa hora santa esa hora santa que está en el Evangelio no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora por eso es tan importante prepararla con contextos evangélicos contextos de los santos Teresa de Jesús dice que en algunos momentos de su vida ella pasaba por momentos en la noche de tristeza de oscuridad de cansancio pues como nosotros de que le costaba recobrar la paz y dice que este pasaje de Jesús en la agonía de Gepsémani que por cierto lo narran los cuatro evangelistas y que quizás este año oye Jueves Santo podíamos leer el texto de Lucas 22 porque es el evangelio que toca en este ciclo C podíamos leer en el ahora santa el evangelio de Lucas 22 donde dice todos estos datos que yo estoy dando podíamos un poco acompañar a Jesús se dice que sea delante del monumento que yo creo que es una palabra imprecisa porque puede dar la sensación de que después de que ha terminado la misa de la Inchena Domine llevamos a Jesús a una especie como de de lugar funerario el monumento parece que uno recuerda como que Cristo es como una especie de tumba antes incluso algunas veces se ha hecho esa alguna vez he visto yo en algunos sitios como si se fuese el monumento fuese donde reposa el sepulcro no, no, no no es eso no es esa la realidad se reserva se lleva el monumento pero si no se puede utilizar otra palabra pues lo entendemos todos pero ahí es el lugar donde está el Señor y está el Señor donde a través de este texto Señor resucitado y vivo que es el único Señor que existe ahora Cristo resucitado y vivo tenemos que vivir la pasión de Cristo desde la verdad que ya Cristo ha resucitado y está vivo pero los misterios de la pasión nos ayudan a vivirlo con los sentimientos de su corazón y a vivir otras pasiones que está pasando el mundo también el sufrimiento de la humanidad también nuestro propio sufrimiento que nos tenemos que reconciliar con Él si morimos con Él viviremos con Él por lo tanto Jesús atraviesa el torrente etcétera llega al huerto ora tienen cuatro misterios que vive Jesús en la agonía de Gepseman y que siempre se deberían de recordar primero que suda gotas espesas de sangre lo dice Lucas que es médico por tanto significa que Cristo por dentro está roto sin haber recibido allí en Gepsemaní ni un azote ni le ponen la corona de espina ni le insultan sin embargo vive la pasión en su corazón incluso hasta físicamente dicen que cuando entraban muchos judíos y muchos cristianos en Auschwitz sobre todo y en Dachau en todos los campos de concentración dicen que muchas veces había alguna experiencia de algunos cristianos y de algunos judíos de los que estaban allí que también sudaban como gotas de sangre es como la persona rota por dentro que es lo que ocurre en esta noche de olivos en esta noche de Gepsemaní en esta noche del huerto de los olivos Cristo está como roto por dentro segundo se muere de tristeza que está recogiendo hay un texto de un salmo mi alma se muere de tristeza consuélame Señor con tus promesas solo consuela a Cristo en Gepsemaní en esta hora santa del jueves santo el otro lugar teológico de la pasión de Cristo que estamos viendo hoy hoy es jueves santo el otro lugar es precisamente la profunda profundísima tristeza de Jesús que le mata habéis tenido alguna vez algunos de vosotros la experiencia de una tristeza que os mate de morir de tristeza de caer casi fulminado de tristeza pues esa es la experiencia que tiene Jesús tercero le cuesta cumplir la voluntad del Padre y eso que para eso había venido y todo el camino como hemos visto en la cuaresma estamos subiendo a Jerusalén todo el camino cuando incluso Pedro ha tratado de evitar que fuese a Jerusalén porque ya no estaba al horno para bollos y sabía que podía morir y matarlo le dice Jesús apártate de mí Satanás que tú piensas como los hombres no piensas como Dios ¿cómo ibas a apartar de ir a cumplir la voluntad del Padre? pues ahora en Gepsemaní le cuesta Padre si es posible que pase de mí este cálido pero no se haga mi voluntad sino la tuya es la profunda debilidad de su humanidad que vive en estos momentos el drama del sufrimiento de toda la humanidad y por último la cuarta clave que tendríamos que meditar también en la hora santa es que Cristo busca consuelo en los amigos en nosotros podíamos decir es que no tenía suficiente con el Padre tanto que llega tres veces a Pedro veláis velás y orás para no caer en tentación que el espíritu está pronto pero la carne es débil es ese planteamiento en la hora santa de que Jesús es humano tiene corazón humano busca consuelo en los amigos que están dormidos por cierto se han dormido en aquella luna llena preciosa esa luna llena que se ve siempre en el trido pascual si salís el jueves santo el viernes santo el sábado y veis al cielo hay una luna llena inmensa testigo esa luna del sufrimiento de Jesús en Getsemaní nosotros descubrimos en esta hora santa del jueves santo hoy es jueves santo descubrimos el sufrimiento y la pasión de Jesús en su corazón que sale ahí como cordero llevado al matadero no abría la boca ante el esquilador está ahí Jesús ofreciendo su vida llevando hasta las últimas consecuencias lo que ha recogido en el cenáculo por eso hay tanta relación entre el cenáculo y Getsemaní entre el cenáculo y la hora santa porque en ese lugar Jesucristo nos ha enseñado a vivir preciosamente con los sentimientos de su corazón por eso en todos los lugares haced esa hora santa es el pasaje probablemente más duro de toda la pasión a Jesús se le ve roto y en desolación me muero de tristeza me muero traición y abandono y el texto precioso de Isaías 53 que podéis leerlo en vuestras horas santas esta noche hoy que es jueves santo ¿quién ha creído nuestro mensaje? se ha hecho hombre de verdad sin privilegios sin privilegios ha pasado por uno de tantos Filipense 2 pasando por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz Jesús experimenta en lo más profundo de su corazón este jueves santo el tremendo dolor de llevar a toda la humanidad en su corazón a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y por ellos como en un ofertorio de la misa así podríamos definir Gesemaní el huerto de los olivos como lo que en el ofertorio de la misa que se hace ofrecer el pan y el vino y junto con el pan y el vino se ofrece nuestra vida ¿no? pues en Gesemaní Jesús ofrece su vida su cuerpo su entrega su iglesia todo lo ofrece ahí al padre y ahí es un poco como la entrega la oblación de su corazón mirad todos nosotros pasaremos tarde o temprano por esta experiencia del dolor de Jesús en el corazón de Gesemaní pasaremos tarde pasaremos por esa experiencia de sufrimiento aparentemente incluso a veces hasta de sentirnos abandonados aunque no sea verdad porque mirad decía San Juan de la Cruz que la mayor presencia de Dios es su aparente ausencia esa es la mayor presencia de Dios su aparente ausencia por eso nosotros vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esa realidad y esta alegría inmensa de que el Señor nos ayude a vivir esta entrega y esta generosidad y este gozo inmenso de su corazón vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza en estos momentos para vivir esa clave del cenáculo la intimidad con el Señor en la Eucaristía la intimidad con el Señor que hace los primeros apóstoles sacerdotes para que no nos falte nunca la Eucaristía y el perdón de los pecados también el lavatorio de los pies con esa maravilla de las maravillas que es el ofrecimiento humilde de la redención y con esa maravilla de las maravillas que significa en nuestra propia vida pues vivir esta realidad hoy también es jueves santo y también esta noche se ofrecerá por el canal Dios de Sano y Radio Santa María la hora santa para que podamos vivirla también todos los que no podéis salir a vuestras parroquias por salud por enfermedad por miedo o por lo que sea en estos momentos porque no podéis hacerlo pues que podamos vivir este momento tan importante del encuentro con el Señor en esa agonía de su corazón por la redención del mundo que mientras que Cristo vive como decía Pascal seguirá agonizando hasta el final de los tiempos no es una agonía de Jesús la guerra de Ucrania no es una agonía de Jesús la muerte de tantos inocentes no es la agonía de Jesús el desprecio a la vida no es la agonía de Jesús tantos y tantos sufrimientos como vive hoy el Señor no es la agonía de Jesús que nosotros los cristianos no seamos capaces de entregar nuestra vida y no seamos capaces de vivir esa felicidad y ese gozo de lo que significa ser cristiano en este mundo y no somos capaces de ser sal de la tierra y luz del mundo pues vamos a vivir este jueves santo en las entrañas del cenáculo y en las entrañas del huerto de los olivos hoy es jueves santo y en las entrañas